Y hemos hecho cosas sorprendentes con el editor de imágenes de Scratch. Pero también existe la grabadora de sonidos y el editor de sonidos de Scratch. Podemos grabar nuestras voces y editarlas. Vamos a hacer un ejemplo. En primer lugar, pues borramos al gatito y vamos a ingresar un nuevo personaje. En esta ocasión vamos a buscar a un personaje gente. Voy a escoger a Ripley. Él es un astronauta, pero escogí a Ripley porque tiene un disfraz que parece que estuviese hablando. Como vamos a grabar una voz, entonces es recomendable que dentro de la animación del personaje aparezca como si estuviera hablando. ¿Cómo puedo grabar los sonidos en Scratch? En la parte superior encontramos las pestañas. Vamos a la pestaña de sonidos. Ustedes ya han entrado ahí, saben que está la galería de sonidos y siempre viene como uno o dos o tres sonidos por defecto. Pero ahora vamos a grabar. Entonces, para grabar tenemos que dirigirnos al botón donde ingresamos los sonidos, donde agregamos los sonidos. Pero en esta ocasión solo lo vamos a seleccionar. No le vamos a hacer clic e inmediatamente aparecen las opciones en la parte superior. Buscar, elegir un sonido, grabar, sorpresa y cargar un sonido. Quiere decir que al igual que en la galería de objetos también podemos crearlos, es decir, pintarlos, el sorpresa. Y podemos adjuntar una imagen en los sonidos. También podemos hacer lo mismo. Podemos grabar, podemos escoger y podemos también cargar un sonido que bajemos de internet, por ejemplo, o que grabemos en otra parte. En esta ocasión vamos a grabar. Guau, aquí aparece la grabadora de sonido. Miren mi voz ya como aparece que está habilitado el micrófono. Es probable que de pronto les aparezca un mensaje que les diga permitir utilizar el micrófono. Les van a dar que sí. Van a hacer clic en sí. Van a escoger esa opción. Y una vez que ya tengan esta ventana, hay un botón rojo que dice grabar. Cuando lo presionamos empieza la grabación y luego va a aparecer un botón cuadrado que es el stop. Entonces vamos a hacer una prueba. Hola, soy Ripley, el astronauta. Me encanta viajar por el espacio. Dejo de grabar haciendo clic en el cuadrado. Miren que inmediatamente me salen como unas barritas rojas a lado y lado. Eso me marca el inicio y el final de la grabación. Aquí se nota en esta primera parte que duré por un momento callada. Vamos a escuchar. Hola, soy Ripley, el astronauta. Me encanta viajar por el espacio. Si se dieron cuenta que en esta primera parte realmente no hay voz. Entonces para esto podemos correr con clic sostenido la barrita del inicio y la barrita del final. Esto nos permite quitar, quitar esas partes cuando le decimos guardar. Y queda nuestra grabación. Ahí dice Recording 1. En esta parte arriba donde dice Recording 1, ahí le podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, yo le voy a colocar saludo. Y ya tengo una grabación con un nombre personalizado. ¿Qué puedo hacer con este saludo? Lo puedo reproducir. Hola, soy Ripley, el astronauta. Me encanta viajar por el espacio. Pero yo le quiero dar un efecto como si fuera un niño el que está hablando. Entonces para eso puedo utilizar algunas de estas herramientas. La primera dice más rápido. Quiere decir que entonces mi voz va a aparecer como si estuviera hablando más rápido. Exactamente. Probemos. Hola, soy Ripley, el astronauta. Me encanta viajar por el espacio. Si lo quiero aún más pequeñito, vuelvo a hundirlo. Hola, soy Ripley, el astronauta. Me encanta viajar por el espacio. Pero me gustaba más el anterior, entonces le puedo poner más lento. Hola, soy Ripley, el astronauta. Me encanta viajar por el espacio. Puedo variarle si quiero subirle volumen más fuerte, más bajo, silenciar, aparecer o desaparecer. Es decir, que la voz vaya aumentando o vaya disminuyendo. Invertir o incluso voz de robot. Escúchenla. Hola, soy Ripley, el astronauta. Me encanta viajar por el espacio. Pero en este caso voy a deshacer la voz de robot. Hola, soy Ripley, el astronauta. Me encanta viajar por el espacio. Vayamos ahora a los códigos. Vamos a programar a Ripley. Como de costumbre, nos dirigimos a la categoría eventos. Y en eventos vamos a escoger la instrucción al hacer clic en banderita verde. Una vez tenemos esta instrucción, vamos a aumentar para que la puedan ver mejor. Vamos a colocarla dos veces. Vamos a colocarla dos veces porque vamos a hacer dos procesos a la vez. Uno, la animación de Ripley. Y otro, el que se reproduzca el sonido. Entonces, sencillo. Para reproducir el sonido, pues vamos a la categoría de sonidos. Y en sonido vamos a escoger la instrucción. Iniciar sonido saludo. Miren que ya aparece incluso el nombre personalizado. Y del otro lado, vamos a hacer la animación de Ripley. ¿Cómo podemos hacer la animación de Ripley? Nos dirigimos a control. Y en control vamos a obtener la instrucción o a escoger la instrucción repetir 10. La vamos a colocar. ¿Qué vamos a repetir? Bueno, miremos los disfraces de Ripley. Ripley tiene el disfraz 1 con la boquita abierta y el disfraz 2, perdón, el 1 con la boquita cerrada y el 2 con la boquita abierta. Entonces, vamos a utilizar Ripley A, Ripley B. Los demás no porque, bueno, acá está como triste, tiene un asteroide, un lápiz. Vamos a utilizar solo el A y el B. Nos dirigimos a la categoría apariencia y en apariencia vamos a escoger la instrucción cambiar disfraz A. Esta instrucción la vamos a colocar dos veces dentro del repetir. Pero primero vamos a colocar Ripley B, que es el que tiene la boquita abierta como si empezara a hablar. Y luego Ripley A. Si lo dejo de esta forma, pues no se va a ver movimiento. Tengo que colocarle un esperar. Así que nos dirigimos a la categoría control y en control escogemos la instrucción esperar. Y vamos a colocar dos veces esperar. Una aquí y la otra debajo del otro cambiar disfraz. Con esto ya podemos tener una pequeña animación, pero un segundo es mucho tiempo, entonces va a hablar así. A, un segundo, B, otro segundo. Entonces vamos a cambiar donde dice un segundo, lo vamos a cambiar por 0.2, que es un pedacito así pequeñito de un segundo. Lo mismo hacemos en la parte inferior, 0.2. Y listos para probar, ahí vamos. Hola, soy Ripley el astronauta. Me encanta viajar por el espacio. ¡Guau! Quedó súper. Ya tenemos una animación con una voz personalizada y parece que nuestro muñequito estuviese hablando. ¡Guau! Hemos llegado al final de esta sesión y no se pierdan la siguiente porque va a estar mucho más interesante. ¡Gracias! ¡Gracias!